Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El ateo estaba ridiculizando la fe de Dios delante de una gran cantidad de gente en un parque público en Londres. Y mientras lo hacía, desafió a cualquiera que se adelantara y le demostrara que estaba en error. Y al principio nadie aceptó el desafío, pero finalmente un bebedor convertido avanzó hacia el ateo. Sin decir una palabra, sacó una naranja del bolsillo, la peló y comenzó a comerla. Intrigado por la extraña conducta del exalcohólico, el ateo lo intimó. Hombre, déjate de hacer tonterías. ¿Qué puedes decir para oponerte a lo que yo he dicho con respecto a la fe en Dios? El exalcohólico no dijo nada. Continuó comiendo la naranja. Cuando terminó, se volvió tranquilamente hacia el ateo y le preguntó. Dígame, señor, ¿era dulce o amarga esta naranja? Pues, ¿cómo puedo saberlo? Tú comiste la naranja, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene que ver esto con la existencia de Dios? Bien, señor, replicó el alcohólico convertido. Hasta que usted no haya probado a Dios, le sugiero que deje de ridiculizar la fe en él. Yo lo he probado y sé que tiene poder para cambiar las vidas de los hombres. El Señor me transformó e hizo de mí un borracho perdido. Me transformó en un ciudadano sobrio y algunos de los que se encuentran aquí son testigos del hecho de que estoy diciendo la verdad. Mi amigo, nunca ridiculice lo que usted no ha probado. Hoy un clamor se levantó entre la multitud y el infiel quedó mudo. Como hemos visto, probamos al Señor al probar personalmente las promesas de su palabra y al ver cómo se cumplen en nuestras vidas. Esta prueba debe hacerse con fe, no dudando nada. Y al meditar en la palabra de Dios, deja que su espíritu guíe tu mente a alguna promesa que se relaciona con alguna necesidad específica de tu vida. Porque sin duda esa, siempre una mejor manera de vivir. Gracias por ver el video.